Desarrollo Humano El bienes santo se celebra precisamente la pasión y muerte de Jesucristo nuestro Señor. Es en ese día cuando toda la iglesia en torno a Cristo lo acompaña y muere en la cruz por nosotros. La iglesia, todos y cada uno de nosotros estamos de luto. Es Cristo que muere por nosotros y que le da la vida para que nosotros tengamos vida. Es en este contexto del silencio, del momento en que el Señor muere, en que nos entrega todo para que lo tengamos todo, en que cada uno de nosotros estamos llamados al silencio, a la reflexión, a tener de verdad un momento propicio en donde podamos recapitular todo lo que Jesucristo nuestro Señor hace por nosotros. Y de aquí pasar al gran gozo, al gran gozo del sábado santo por la noche en que celebraremos la gran victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. La vigilia pascual se estará celebrando precisamente en la noche del sábado. Después de estar en torno a Cristo junto al sepulcro, ahora la iglesia espera con mucho ánimo, con mucha alegría, ese momento en que el Señor sale de la tumba victorioso que nos ha ganado la vida para todos y cada uno de nosotros. Estaremos celebrando el momento culminante de toda nuestra fe. Decía San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Por eso, el sábado santo por la noche estaremos celebrando este gran acontecimiento. E iniciaremos, sobre todo al principio, con las luces apagadas en nuestras parroquias, para la bendición del fuego y la bendición del sirio. Cristo, luz del mundo, que ilumina nuestra vida. Continuaremos con la liturgia de la palabra, que serán siete lecturas que estaremos llevando paso a paso. ¿Cómo fue que llegamos a que el Señor Jesús nos diera este gran regalo de la vida eterna? A través de recorrer del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la historia de nuestra salvación. Pasaremos al momento del agua bautismal, donde muchos entrarán a formar parte de nuestra comunidad eclesial. Y, por supuesto, terminar con la Eucaristía y cantar aleluya, aleluya, el Señor ha resucitado. Vivamos, pues, estos momentos maravillosos, estos momentos donde el Señor nos lo entrega todo.